A través de proyectos amigables con el medio ambiente, Ciudad Juárez ha puesto en marcha su estrategia de resiliencia, cuyas acciones están encaminadas a mejorar la calidad de vida de los juarenses. Verónica González, directora de la Oficina de Resiliencia en Ciudad Juárez, destacó que desde 2014 forma parte de la Red Global de 100 Ciudades Resilientes, la cual busca apoyar a las urbes a enfrentar sus desafíos físicos, económicos y sociales. En México, además de Juárez, el estado de Colima, la zona metropolitana de Guadalajara y la Ciudad de México forman parte de esta iniciativa auspiciada por la Fundación Rockefeller. En cuanto a Ciudad Juárez, Verónica González narró que fue elegida para integrarse al programa debido a los problemas de violencia que se suscitaron en el municipio de 2008 al 2011. Esto, ya que una de las características de las urbes de 100 ciudades resilientes, es presentar desafíos como desigualdad social, violencia, terremotos e inundaciones. Con la Estrategia de Resiliencia, la ciudad fronteriza busca poner énfasis en programas que coadyuven al desarrollo económico y a la seguridad de los juarenses mediante acciones ecológicas y de inclusión social. Así, el plan diseñado para este municipio chihuahuense se basa en cuatro ejes fundamentales. Juárez Prospera, Juárez Inclusiva, Juárez Integrada y Juárez Adaptada. La Estrategia de Resiliencia se llevará a cabo con financiamiento público y privado, donde ya han tenido acceso a 61 mil dólares del Banco de Desarrollo de América del Norte para impulsar infraestructura verde. Con información de Ashley Espinosa, Notimex.